¿Te imaginas una vez entrar a Fortnite y encontrarte este emote en la tienda? Imagínate brother, deja tu like si quieres que Fortnite algún día implemente este emote en la tienda de Fortnite Ojalá algún día lo implementen tarde o temprano, sería maravilloso y muy divertido Pero a lo mejor si se podría considerar un poquito Pytowin El caso, el día de hoy vamos a hablar de cosas gratuitas Pero no solamente eso, sino también de filtraciones que he podido conseguir a lo largo de la semana Filtraciones de las próximas autorizaciones que sucederán en esta misma temporada Y que serán cambios muy importantes Todo esto y más cositas en este video Les agradezco a todas estas personas que están utilizando el código de creador recargado 77 de la tienda de Fortnite Síganlo utilizando y mándenme foto de sus compras a mi Twitter para aparecer en un siguiente video Sigamos Primero que nada, vamos a empezar a hablar de una filtración que seguramente alguno que otro habrá oído escuchar de alguna persona o de algún YouTuber Resulta con que hace unos cuantos días corrió una noticia de que la skin de Morbius Es decir, un personaje de Marvel llegaría a Fortnite Y esta filtración se logró ver en HD Inclusive, para que me puedas creer, ahora mismo lo estamos viendo Esta es la imagen de la skin de Morbius que supuestamente llegará a Fortnite Pero ahora, la pregunta es ¿Esto realmente es verídico? Es decir, si es verdadera esta skin o es algo falso Primero que nada, una cosa súper importante La persona que publicó esta skin se llama Lil Stinger No sé si lo pronuncie bien su nombre Da igual, es un nombre medio gringo, ¿verdad? Y esta persona no suele publicar nada de filtraciones de Fortnite Se puede decir que es una persona normal Que publica cosas, pues no sé Algo que le da risa, memes, videos de gatitos Y de la nada, él publicó esta imagen diciendo con que la skin de Morbius había filtrado Y rápidamente, a los pocos minutos Esta publicación se empezó a volver muy viral Hasta el punto en que llegó a tener cientos de miles de me gustas Por lo tanto, eso quiere decir que mucha gente pensó que esto era real ¿Y por qué te digo pensó? Porque sí, en efecto, mucha gente pensó pero realmente no es real Déjame te digo que Lil Stinger poco después contestó Oigan, es una broma, por favor no se enojen conmigo, ¿verdad? Y pues sí, mucha gente quedó decepcionada Pero aún así, muchos youtubers cayeron en la trampa Y empezaron a decir Oigan, se acaba de filtrar la nueva skin de Morbius Dejen su like y haré un sorteo Yo estuve a punto de hacerlo Nada, no es cierto Pero ganas no me faltaron, decía Nada, no es cierto Resulta ser con que mucha gente se empezó a creer con que esta noticia era verídica Pero realmente es falsa, chicos Si es que han escuchado por ahí decir a algún youtuber O a algún amigo que Morbius había filtrado No, esta es una skin pues que parece muy real Pero que realmente no se encuentra en sus archivos de juego Y que no se ha filtrado Podría llegar en unos meses una skin de Morbius Pero lo más probable es que no Y si es que llega a lo mejor se demoraría años Lo más probable Ahora pasemos al siguiente punto Ahora sí, vamos a empezar a hablar por lo que todo mundo vino a este video Resulta ser con que Fortnite planea regalar dos skins Pero estas dos skins tienen que ver con eventos completamente distintos Una skin se podrá conseguir de una forma en específica Y otra participando en un torneo que aparentemente solamente estará en Android ¿A qué me refiero? Para los que no sepan De vez en cuando, Fortnite hace una colaboración con Samsung Galaxy Y de vez en cuando meten una skin A veces exclusiva Solamente pasó una vez de que metieron una skin exclusiva Pero hay veces que no Hay veces que sí aparecen en la tienda Pero hay veces que las skins son exclusivas Y solamente se pueden conseguir comprando un dispositivo de Samsung Galaxy Podría ser el modelo más reciente Y obviamente sale muy caro Y todo esto para poder conseguir una skin en Fortnite Pues últimamente Fortnite ha estado cambiando un poco la fórmula Y todas las skins que tengan que ver con algo de Galaxy Pues al menos las que son oficialmente de Samsung De vez en cuando mete torneos para ver si las puedes conseguir gratis Y si tú eres uno de los afortunados O mejor dicho, uno de los mejores pro players de ese torneo Pues obviamente te la darán completamente gratis junto con todo tu set Pero si no la conseguiste porque te faltó habilidad O ibas muy lagueado O porque se te chingó una pierna Es que yo sí era bueno antes güey Pero es que de chiquito me chingó una pierna Y ya pues dejé de jugar bien Pero güey, juegas con las manos, no con las piernas Cállate güey Dije, se me chingó una pierna y punto Así no, las excusas de los niños de hoy en día Pero bueno, resulta ser con que Aparentemente habrá un torneo exclusivo en los próximos días Que pertenecerá a una colaboración con Samsung Y para poder participar en esta colaboración Aparentemente solamente los jugadores de Android Podrán visualizar el nuevo torneo en la sección de competición Y básicamente ese torneo que aparecerá en los próximos días Te dirá que solamente podrás entrar a participar en él Si tienes un celular Android Por desgracia un iPhone será imposible de jugar ese torneo Pero también si tú eres un jugador de PC Aparentemente no podrás jugar el torneo E inclusive también si fueras un jugador de Playstation O de Xbox tampoco podrás jugarlo Al menos por las filtraciones que se saben hasta el momento Y si no me quieres creer Te pondré ahora mismo una filtración De un filtrador muy famoso Llamado Sheena Muy reconocido en la comunidad por cierto Y se podría decir que todas sus filtraciones se terminan cumpliendo Dice lo siguiente Habrá una nueva Galaxy Cup O sea un torneo Galaxy Y esta skin probablemente será una recompensa de ese torneo Y no solamente eso También otro filtrador dice lo siguiente Nuevo Sprite de la Copa Galaxy Supongo que la skin y el pico también serán recompensas de ese torneo Pues aparentemente en ese torneo habrá dos o tres recompensas más o menos La primera recompensa oficial será este graffiti Que al parecer yo supongo que se podrá conseguir solamente las personas que consigan 10 puntos en el torneo O algo así 10 puntos no se preocupen si es que nunca has jugado un torneo Conseguir 10 puntos en un torneo es súper sencillo Basta con sobrevivir toda la partida O matar a unas 8 personitas más o menos Y con eso lo consigues Pero bueno cabe recalcar que un torneo de Fortnite consta de 10 partidas Es decir que tendrás cierta cantidad de tiempo Normalmente suelen ser dos o tres horas Y en esas dos o tres horas podrás jugar como máximo 10 partidas Si en una partida no consigues los 8 puntos o los 10 puntos o los 20 como mínimo que te va a pedir Fortnite Para poder conseguir este graffiti Lo podrás conseguir en los puntos que vayas sumando con la siguiente partida Y así sucesivamente hasta que por fin puedas conseguir los puntos mínimos Para poder adquirir el nuevo graffiti Galaxy como recompensa Pero si tú eres uno de los tops jugadores de este torneo Normalmente los tops varían dependiendo de la región Pues Fortnite te otorgará esta skin que estás viendo ahora mismo como recompensa La verdad es una skin muy bonita No es como las anteriores que todo su cuerpo era de Galaxy Sabes que brillaba muchísimo Las skins Galaxy brillan muchísimo Y llaman muchísimo la atención Pero esta como que resolvió ese tema De que no llame tanto la atención Porque si es verdad va a llamar un poquito la atención Porque va a tener algunas partes de su cuerpo tipo Galaxy Pero las otras será una humana normal Ok Y aparentemente esta chica o este skin tendrá una especie de mochila Tipo Galaxy como la que estás viendo ahora mismo Pero no es todo Lo mejor de este skin yo diría que sería el pico Que van a dar también como recompensa Este pico está muy bonito Inclusive según varios filtradores dicen con que este pico tiene una animación Muy parecida a la del martillo de Thor ¿A qué me quiero referir con eso? Pues para los que no sepan El martillo de Thor antes tenía una animación en el capítulo 2 Donde a la hora de tu escoger el pico del martillo de Thor El martillo llega a tu mano Como si el martillo estuviera en alguna otra parte del mundo Y llega a tu mano Pues haz de cuenta que este pico también va a ser así Los de Fortnite reutilizaron las mismas animaciones Y simplemente le cambiaron la textura y el pico y ya está Pero básicamente también va a llegar a tu mano Y vas a picar exactamente como si fuera el martillo de Thor Lo cual lo hace aún mejor ¿Verdad? Porque el martillo de Thor tiene una animación de picar muy bonita Así que esta skin chicos será gratis para Android Y muy probablemente la anunciarán dentro de unos cuantos días Eso sí, yo lo que creo es que probablemente esta skin Se podrá conseguir en la tienda un poco más adelante Probablemente unos 2 o 3 días después De que el torneo de la Copa Galaxy nueva que va a haber Acabe Porque normalmente lo suelen hacer así O al menos eso pasó con la anterior skin Galaxy Que es esta que estás viendo aquí Y que básicamente poco después de que hubo el torneo Como 3 o 4 días después del torneo La empezaron a vender en la tienda Lo cual es asombroso Y yo creo que va a suceder lo mismo Con esta otra skin nueva Galaxy ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la skin? ¿Les parece buena? ¿Les parece eh? Yo en lo particular te voy a dar mi opinión La skin no está mal Pero si la comparamos con las otras skins Galaxy Para mí esta skin se queda muy corta Porque las skins Galaxy brillan todo su cuerpo Y están asombrosas Pero bueno, ya depende del gusto de cada quien Ahora, ¿te acuerdas que hace un momento Te mencioné que Fortnite va a regalar dos skins? Sí Ender, sí me acuerdo Pero nada más me enseñaste una Pues bueno, allá voy Voy a hablarte sobre la segunda skin Que Fortnite piensa regalar en los próximos días No estoy muy seguro cuando Ningún filtrador ha podido filtrar la fecha oficial de esto A comparación de la skin Galaxy que te enseñé hace un momento Pero eso sí Se me olvidó mencionarte la fecha oficial Que para los que no sepan Esta Copa Galaxy se filtró Que va a terminar ocurriendo entre el día 16 y 17 del mes de julio Es decir, exactamente dentro de aquí a una semana Se llevará a cabo este torneo según los grandes filtradores Pero lo más probable es que la información sobre este torneo Lo den a conocer un par de días antes Yo creo que esta información del torneo de la Copa Galaxy La darán a conocer como por el día 14 o 13 de julio Solamente tenemos que esperar Pero a comparación de la nueva skin que te voy a mencionar a continuación Eso sí, no sabemos cuándo Cómo bien podría ser en este mismo mes Cómo bien podría ser para la siguiente temporada Lo cual lo dudo mucho Yo creo que a lo mejor podría ser para este mismo mes Pero a finales Pero eso sí, quién sabe exactamente cómo y cuándo Pues bueno, resulta con que la nueva skin que se filtró Es esta que estás viendo ahora mismo Es una skin completamente nueva Y que será completamente gratis para ciertas personas ¿Por qué digo para ciertas personas? Porque si bien cualquier usuario de Fortnite la podrá conseguir No todos la podrán conseguir ¿Ok? ¿A qué te refieres, Sender? No te estoy entendiendo ni madres ¡Háblame español, chingada madre! Pues bueno, te explico Resulta ser con que aparentemente según las filtraciones Dicen grandes filtradores que esta skin se podrá conseguir Mediante un nuevo programa de Invita a un Amigo ¿Esto qué es, Sender? Pues aparentemente, por lo que según yo recuerdo Invita a un amigo Es encontrar a un amigo que tú tengas en la vida real O inclusive en otro videojuego que hayas conocido A través de internet o lo que sea Y decirle Oye amigo mío Por favor, descárgate Fortnite Desde este link que te voy a dar a continuación Y juguemos unas partidas Y completemos unos desafíos Para que así a los dos nos den ese skin ¿Ok? O al menos según yo tengo entendido Esto sucedió la vez pasada Porque este programa de Invita a un Amigo Nuevo No es nuevo Ya existía en Fortnite Y como te dije Antes te daban recompensas muy chulas Por ejemplo Si no me equivoco La vez pasada En este programa de Fortnite Invita a un Amigo Te daban todo esto como recompensa Tanto el pico La la delta El envoltorio La pantalla de carga Un estandarte Y finalmente Una skin completamente gratis Que creo que si ha salido en la tienda No soy seguro Si esta skin es completamente exclusiva De este evento Pero bueno Eso no importa Por lo visto Fortnite quiere repetir Este programa O esta función De invitar a un amigo nuevo A Fortnite Para que juntos Jueguen cierta cantidad de partidas Y a ambos Les den esta skin Yo lo que les sugiero Es lo siguiente Si tu eres una de las personas Como yo Por ejemplo Que no tienen muchos amigos En internet Y tampoco en la vida real Vale verga wey No en serio Si tu eres como yo Que a lo mejor No tiene muchos conocidos O quizás si conoce gente Pero pues a lo mejor No están interesados O simplemente no pueden ellos Descararse Fortnite Porque no tienen los recursos Por X o por Y motivo Pues lo que yo te sugiero Es que Que te aguantes Porque es eso Aguantarse O conseguir otro dispositivo En la cual tu puedas jugar Fortnite Y desde ahí Entrar a Fortnite Con otra cuenta Por ejemplo Te voy a dar un ejemplo Yo tengo actualmente Una Playstation Y una computadora En mi computadora Es donde yo grabo los videos Pero también Cabe recalcar Que a lo mejor Tu podrás tener un Playstation Y un celular Y a lo mejor Tu celular Corre Fortnite Y a lo mejor También tu Playstation También corre Fortnite Pues hazte cuenta Que en tu Playstation Entra en tu cuenta Normal de Fortnite Pero en tu cuenta De celular O de computadora Básicamente de otro dispositivo Que tengas Pues créate Otra cuenta de Fortnite Pero eso si A través del link Que Fortnite Te va a dar Más adelante En los próximos días Cuando oficialmente Anuncie Esta nueva mecánica De invitar a un amigo Y tu básicamente Podrás jugar Con tu cuenta alternativa Y simular Que invitaste a un nuevo amigo Y a ti te darán Esta skin Completamente gratis Se sabe Que aparte de esta skin Te darán algo más Como mochilas Picos Y todo eso Pero Aún no se ha podido filtrar ¿Por qué? Porque todavía no se encuentran Dentro de los archivos De juego Esto quiere decir Que para que Esta skin La puedan regalar En los próximos días Tendríamos que tener Una nueva actualización En la cual Descarguemos contenido Porque actualmente No tenemos contenido Que tenga relación Con esta skin Solamente tenemos La skin Y el estandarte Que realmente No es mucha cosa Y normalmente Para este tipo de programas O mecánicas De Fortnite Invita a un amigo Pues suelen dar Más de una recompensa Entonces Lo más probable Es que den a conocer Este nuevo programa Por lo menos De aquí A una semana más ¿Ok? Por lo menos Podría demorarse Todo el mes completo Y a lo mejor Den a conocer Este nuevo programa Hasta el mes siguiente Pero de igual manera Cuando esto se dé a conocer Yo rápidamente Subiré un video A mi canal Mostrándoles Toda la información De cómo conseguir Esta nueva skin Y todas las recompensas Que den más adelante ¿Qué opinan? ¿Cuál de las dos skins Que les acabo de mostrar Les gusta más? ¿La nueva skin Galaxy Que van a sacar O esta otra? A mi en lo particular Me gusta un poquito más La Galaxy Pero No estoy muy seguro Si va a ser Exclusiva del torneo Según yo Tengo entendido No será exclusiva del torneo Y si aparecerá Más adelante En la tienda Por si es que no la logras Conseguir en el torneo Pero bueno Coméntenme Acá abajito ¿Cuál de estas dos skins Les gusta más? Por si es que sí No es No es No es Un sillo